A lo largo de mi vida me he construido a mí misma y en ese proceso me preguntaba ¿Soy quien quiero ser? He transitado desde el género que se me fue asignado. Tuve una época en la que transité en el género fluido y me identificaba como una persona no binaria y actualmente soy una mujer. En cada etapa encontré algo de mí, pero ¿saben? Me aburrieron las etiquetas. Soy bailarina, modelo, hija de Marta, nieta de Lucía y me apasionan las artes y la fotografía. Y soy más que una T. Y aquí va mi historia para que no se dejen hundir de nadie. Ni siquiera del cis-heteropatriarcado. Los titulares morbosos no hacen más que reducirnos a las personas trans con letras. A los medios les importa más lo que tenemos entre las piernas y no lo que realmente queremos decir. Mi historia no es la única. Es también la de muchas y muchos de ustedes a los que la sociedad los ha encasillado como raros. Antes de ser modelo y llegar al reality y la agencia sobreviví a todos los prejuicios escolares. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Yo, la tímida, la calladita, la introvertida, la que le hicieron el mataneo por supuestamente ser afeminada. Así como cuando llegas al salón de clase y de repente no ves tu pupitre. Y así es como se va perdiendo el interés por el colegio. Y mis calificaciones bajaron al igual que mi peso. Y ese ambiente escolar que se supone que era mi lugar seguro se volvió mi martirio. Como yo me sentí en esa época, hoy cientos de personas se sienten inseguras en las instituciones educativas. El 68.9% de los encuestados ha escuchado con frecuencia comentarios homofóbicos. Estos son los comentarios más comunes que se escuchan en los ambientes escolares. Pero no todo fue malo, porque encontré mi grupo de parche con el que bailábamos y hacíamos coreografías. Y llegó la hora de la verdad. ¿Te gustan los hombres? Sí, y todavía me encantan. Al terminar el colegio, empecé a trabajar en un bar gay en la ciudad de Bogotá. Donde lo que me habían dicho que era normal, allí tenía lugar. Quería que ese espacio se volviera mi día a día. Llegó a ser el escape de mi cotidianidad. La hora de no esconderme. Gracias a esto, empecé a hacer mis registros fotográficos y empecé a estudiar danza, que era lo que tanto yo quería. Me permití explorar mi masculinidad y mi feminidad sin censura. Lo que me hizo cuestionar el género y empezar a identificarme como una persona no binaria. Y me gustó. En Colombia no encontré muchos referentes sobre los modelos andróginos. Mundialmente, encontré a Andrea Pejic y a Stav Strachko. Y me obsesioné con su imagen. Me sentí completamente identificada. Yo misma construí mi imagen. Eso me permitía explorar cada ángulo. Así que hice un curso de modelaje y empecé a crear mi portafolio. Y un día, encontré una edición de la revista National Geographic que me cambió la vida. Me di cuenta que no era la única y me apropié muchísimo más de mi identidad no binaria en ese momento. Y empecé a participar en desfiles de moda y en comerciales de televisión. Y las redes sociales me permitieron empezar a socializar con las personas porque aquí donde me ven, antes no hablaba con nadie. Y me di cuenta que la industria estaba muy interesada en visibilizar la diversidad. Pero no estoy segura si realmente entienden lo que conlleva hablar de diversidad. Hasta que en el 2019 tuve oportunidad de hacer parte de un reality donde por fin tuve campo para hablar de estos temas y que las personas pudieran entenderlo un poco más. Y conocí a una hermana de la vida. Ella es Mara Cifuentes. Y con ella empecé a darme cuenta que yo misma tenía muchos prejuicios e inseguridades sobre mí misma y sobre las mujeres transgénero. Hasta ese momento, mi único referente era Enric Ardeño. Y su personaje puso sobre la mesa el tema de las mujeres transgénero en la televisión colombiana. Al salir del reality, empecé a tener episodios de ansiedad y depresión porque no me reconocía frente al espejo. Y empecé a cuestionar mucho más mi identidad hasta que la olla presión explotó y tomé la decisión. Aunque no contaba con suficiente información, yo sé que soy una mujer. Y entonces me invadieron las preguntas. ¿Qué hacen las personas cuando necesitan rectificar su nombre y su sexo en la cédula? ¿Habrá personas que te ayuden con ese proceso? ¿Cuánto costará? ¿Habrá una forma más amigable y menos violenta de hacer esos procesos para las personas trans? Y en las redes sociales encontré las respuestas a estas y otras preguntas. Y así encontré a la Fundación GAR. Les escribí por Instagram, me respondieron las preguntas, me asesoraron y lo más importante, me han acompañado en todo el proceso. El 7 de febrero rectifiqué mi nombre en el registro civil. Mi vida es otra desde entonces. Soy Isabela Castiblanco. Cuando rectifiqué mi nombre y me asumí ante todo el mundo como Isabela Castiblanco, algunos me dijeron que me había vendido como modelo andrógino y que ahora perdería oportunidades en la industria. Y para nadie es un secreto que no eres indispensable en la industria. Y las críticas llovieron. Me empezaron a decir que había perdido mi plus por dejar de ser el modelo andrógino. Otros me dijeron que había creado un personaje para un reality. Y a todas las personas que me dijeron eso, yo les respondo. No somos seres estáticos, somos seres cambiantes. Lo esencial es reconocernos y no engañarnos a nosotros mismos. En Colombia existen muchas organizaciones y activistas independientes que día a día luchan por los derechos de las personas trans. Una de ellas es el GATT, liderada por su directora ejecutiva Laura Weinstein. Dicho acompañamiento del GATT nació en el 2018 con un proyecto que se llamó Transidentifiquémonos. En este año lograron acompañar a más de 200 personas trans para cambiar su nombre y o sexo en la cédula. Rectificar los componentes nombre y o sexo en la cédula es un trámite que reafirma tu derecho a la ciudadanía y a otros derechos. Como por ejemplo Derecho a la vivienda. Por ejemplo, cuando vamos a tomar en arriendo o a comprar una vivienda es importante sentirnos cómodos con el nombre que tenemos en los documentos o en nuestra escritura. Derecho a la salud. Cuando un médico o una médica nos va a llamar pues es importante sentirnos reconocidos dentro del nombre con el cual se va a expresar a nosotros. Derecho a la educación. Por ejemplo, cuando no actualizan las listas de clase y nos llaman por el nombre con el cual no nos identificamos. Derecho a la movilidad. Cuando vas por la calle y la autoridad te pide tus documentos y te dice oiga, usted no es el que está en este documento. Derecho al trabajo. Cuando presento mi hoja de vida y mi expresión no concuerda con mi nombre. Rectificar los componentes de nombre y o sexo en la cédula no quiere decir que tu vida vaya a ser color de rosa o que tus derechos van a dejar de ser vulnerados. Pero si crea un precedente inicia un cambio crea una transformación porque simplemente lo que no se nombra no existe. Porque los derechos humanos también nos pertenecen a las personas trans. Porque simple y sencillamente somos personas. Si te gustó este video suscríbete, activa la campanita y deja tus comentarios. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hablando de redes sociales le pedimos a Instagram que deje a Isa cambiar su nombre de usuario en esta cuenta pues ella es una mujer y de no hacerlo están vulnerando su derecho a la identidad. ¡Gracias!